Que jamás te dejaría, pero comprendo que el cuerpo ha decidido yo Al dejarte aquel día, sol y triste sin mi amor Donde te ocultas, amor divino, donde te ocultas Vuelve pronto junto a mí y seré feliz La noche que fuiste mía, ruid a la barra de los dos tres A la madre de la chaqueña Para el vida con mucho cariño Sin pensar que te quería, me alejé de tu cariño Y hoy yo vivo en triste cielo, al perderte amar a la mía Ya no encuentro más consuelo, a mi herido corazón Vuelve, vuelve a la mía, necesito tu calor Como olvidar aquella noche que fui tu dueño Cuando juré que jamás te dejaría Pero comprendo que el cuerpo ha decidido yo Al dejarte aquel día, sol y triste sin mi amor Donde te ocultas, amor divino, donde te ocultas Vuelve pronto junto a mí y seré feliz ¡Vuelve pronto junto a mí! ¡Vuelve pronto junto a ti! ¡Eso, eso! ¡Oh, acordeón! ¡Aquí vamos a su alemista! ¡Oh, el sonido de turno! ¡Eso, el cordero! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Señamos! ¡Seguimos! ¡Deseo que te denle! ¡Para todos los enamorados! ¡Muy bien, amores, señoras y señores! ¡Muy bien, amores, señoras y señores! ¡Muy bien, amores, señoras y señores! ¡Y voy a luchar, quiero conquistarte! ¡Déjame besarte y conocerte! ¡Muy bien, amores, señoras y señores! 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 Tengo la ilusión, quizás para siempre, con una mirada, que vive mis sueños y ansias de amarte. Tengo la ilusión, y voy a luchar y quiero conquistarte. Déjame besarte y convencerte que no te olvido, eres el enemigo, por estar con vos. Siento en las noches que mis sueños se agarizan, y cuando despierto me encuentro solo triste y no estás. ¡Ahí no más! A no aflojarle, a no aflojarle Alegría, alegría, familia Chavecera Momento de zapateo ¡Uy, prensito! ¡Vale, venganita corriente! ¡Vale! ¡Uno! ¡Eso! ¡Vale! ¡Uno! con mil cacharros hoy día está ardente con todos ustedes seguimos ahí estamos señoras y señores aquí en la parte de su conjunto compartiendo la tarde junto a Geroncho junto a Lorena y por supuesto la presencia de cada uno de ustedes les recordamos que tenemos los compactos aquello que quieran llevar 500 pesos vale el disco de Rubías Navarro ahí lo tenemos así que cuando mapeamos o ahí está Raquel también que lo puede vender así que si lo quieren 500 pesos nada más el disco de Rubías Navarro hoy acompañado de primera voz y guitarra como decíamos de Huguito Páez Rayo Segovia, Anacordeón el marito y digue el pan Daniel y quienes ahora Sergio Navarrete segunda voz y guitarra contento de estar compartiendo junto a todos ustedes ¡Feliz Pascua! ¿Comieron fuego? bueno me parece muy bien quiero tenerte, quiero abrazarte bueno ahí vamos a cantar entonces quiero tenerte, quiero abrazarte vámonos más ¡Oh! ¡Ya mamá! ¡A todas las filas! Quiero tenerte, quiero abrazarte Ser primer dueño de tu querer Vivo alegando tus besos Y tus parísas, bella mujer Siempre venía dentro del pecho Cuando me miras y sonreír Que no daría por tanto un beso Darme ese gusto y ser feliz Que no daría por tanto un beso Darme ese gusto y ser feliz Duermo en las noches en ti pensando A convocados en tu querer Estás en mi mente constantemente Quiero besarte con gran placer Tan solo quiero que vos comprendas Que es tan inmenso mi amor por ti Seré dichoso estando a tu lado De amar y siempre hasta morir ¡Adiós! 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 ¡Y levantamos el ritmo! Ruiz Díaz Caballeles en su Conjunto ¡Esa vez más! ¡Ahí no más! ¡Voy! ¡Cuidado, cuidado, 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 cuidado! ¡Voy! ¡El salón de BDD está de fiesta! ¡Eso es lo que necesito! ¡Ahí no hay! ¡Voy! ¡Voy! ¡ulifsy! ¡Voy! ¡Voy! Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Se me hace que no le debo a nadie Se me hace no más Cabe nunca más, no te importará Todo así que era me ando a ser Con el corazón lleno de dolor Sol y triste estoy con mi padecer Me parellu se o perfuma la flor Te tomase un tema no pareme Este tema con te dejar sufrir Vamos a hacer tema con chile y comer Está para bailar bien puntito, bien puntito Pecho a pecho Cachete a cachete Me doy Gracias, Luciano Buenas tardes Comenzados a despedirnos por cinco señores y señores Comenzados a despedirnos por cinco señores y señores Otra vueltita nomás Otra vueltita nomás ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Gracias, señores y señores ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Mi estilo es así Mi estilo es así Mi estilo es así Quiero tomar que alcohiste el mundo incierto Desde el permanecimiento a su riva mi clase entera Carente veros, rejume, florcita perfumada Cada momento pasaba, se trata de un dergé Carente veros, rejume, florcita perfumada 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 Carente veros Carente veros, rejume, florcita perfumada y de granza Carente veros, rejume, florcita perfumada Carente veros, rejume, florcita perfumada Carente veros, rejume, florcita perfumada Y por la noche de tres meses, como una especie, So Jegadimino据, florcita perfumada Otro botito que se termina, chavillo Tiempo de aplausos a Pucay, señores y señores Hoy día nos atende su conjunto, ya en la parte final de nuestra actuación Así que dos temitas más nos estamos yendo Gracias a Lorena, a Geroncha por convocarnos Gracias a todos ustedes por venir y acompañarnos esta tarde Así que en nombre de Huito Páez, de Rayo Segovia, de Maríti Nigue Quienes hablan, Sergio Navarrete, muchísimas gracias Aplausos, señoras y señores, para cada uno de ustedes Y que se diviertan toda la tarde y parte de la noche Seguramente que va a ser así, esta fiesta linda Que estamos compartiendo, junto a nuestra amiga Soria Ahí está con los contactos, aquellos que viviendo lo tienen Y lo quieran llevar, ahí lo pueden solicitar Saludamos y felicitamos también al amigo Ismael Toledo Que está en el sonido Fuerte el aplauso para el sonido Bueno, cantamos entonces el saludo chequeña Y nos vamos, despacito nomás Música Hijo del Pagostán, un fuerte apretón de mano, es costumbre del hogar, del acento amistoso, de mi provincia natal, traigo el verde de la selva, de las aves traigo el trino, y el esplendor más divino, que nos brinda el algodón. También traigo ese calor, del radiante sol de grero, y el sudor del cosechero, que trabaja con tesor. Hoy volvemos a la selva, de las aves traigo el trino, y el esplendor más divino, que nos brinda el algodón. También traigo ese calor, del radiante sol de grero, y el sudor del cosechero, que trabaja con tesor. ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Muchas gracias, poñas gracias! ¡Adiós! ¡Eh! ¡Ahí se viene esa materia que es! ¡Adiós! ¡Una última tercera de la tarde, señoras y señores! ¡Siete! ¡Viene Ruiz Díaz Navarrete, dos, tres! ¡Ven! Desde ya, estamos agradeciendo nuestra atención, familia Canacera. En el nombre de Ruiz Díaz Navarrete y su conjunto, ¡muchas gracias! ¡Y viva el chamam! ¡Ven! 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 ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Chau, chau! ¡Felicidades! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Fuertes los aplausos para hoy día Navarrete!